Música ¿Los vas a poner todos o one by one? Bueno, hoy venimos a la montaña Primer día de una excelente temperatura para poder salir a hacer ejercicio al aire libre Y bueno, traemos una bolsa llena de dinosaurios Y vamos a ver qué es lo que va a pasar Quizá ustedes no van a poder ver lo que va a pasar Porque Eric quiere tomar algunas fotografías Así que cuando él empiece a tomar fotografías yo tendré que parar el video Pero les compartiré las fotos al final de este corto video Que él tomó Para que observen su obra maestra Su gran obra maestra Que para ellos y para mí Esto es una obra maestra Y no sé nada de autismo De verdad que no sé nada Lo único que sé es que Es que lo disfruto mucho Y que todavía hay algo Que sé que Eric Y todos los Eric que existen en el planeta Tienen algo importante Que decir Y hay veces que no sabemos No sabemos cómo escuchar Y no se trata de escuchar con el corazón Se trata de escuchar desde Desde el saber que no sabemos nada Y escuchar No sé, a través de la intuición A través de lo que De lo que es del orden natural Más allá de lo que a veces podemos pensar Bueno Ahí estamos alineando Todos los dinosaurios De alguna manera lógica Ok Parece que ya los sacó todos de la bolsa No sabía yo cuántos traía Eric, ¿ya sacaste todos los dinosaurios de la bolsa? Y él está organizándolos En su manera ¿Están listos? Eric, ¿están listos? Ok ¡Gracias por ver el video! Vamos a ver ¡C해도 должноremos ¡Se lepimos! ¡Todo verlos! ¡Delos vengo! ¡Todo verlos! Tendése Hello Gracias por ver el video.